Exactamente, porque vamos a hablar de yoga, vamos a hablar de yoga, algo que realmente nos interesa a nosotros, interesa a los amigos televidentes, está la profesora Vanessa Flores con nosotros para hablar de yoga. Profesora, me da mucho gusto saludarla, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, con esto de yoga que está llamando tanto la atención en los últimos tiempos, va la gente a yoga, concurre. Porque cuando hablamos de yoga, ¿de qué hablamos particularmente? ¿Relajación? ¿De qué es específicamente? Bien, bueno, vamos a empezar por la palabra yoga. Yoga. ¿Qué significa yoga? Bueno, yoga significa unión. 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 ¿Y qué es esto? Unir qué cosa, con qué cosa, diría la gente. Claro. Bueno, es unir lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo voy como actuando. Bien. Es tener esa coherencia entre lo que siento, pienso y acciono. Eso es yoga. Eso es yoga. ¿Y cómo la gente logra esa unión? ¿Cómo la gente logra esa unidad de pensamiento y acción, por ejemplo? Bueno, hay varios métodos, varios estilos dentro del yoga, pero básicamente es como un sistema, un conjunto. Yo me encanta decir que es como una tecnología subjetiva esto, ¿bien? Donde uno va trabajando paso a paso ciertas técnicas de yoga para que uno pueda lograr, primero, con la mente tener la concentración. Que hoy, en estos tiempos, es tan difícil llevar a que la mente tenga un enfoque. Claro. Entonces, trabajamos con ciertas técnicas como la concentración, bueno, varias. Y luego, aparte de la mente, llevamos al cuerpo. Cuando nosotros hablamos de yoga, hablamos no solamente del cuerpo físico, sino de los cuerpos. Bien. Porque si yo digo, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Claro. ¿Qué me dirías? ¿Y dónde está la mente? Que te toques una parte del cuerpo para donde vos crees que está la mente. Claro. La mente es todo. Todo. Todo el cuerpo, porque todo el cuerpo es mente. Claro. Y entonces, con el yoga, trabajando diferentes posturas, ¿no? Si vamos a trabajar, por ejemplo, para descontracturar la mente, yo modifico ciertas posturas con el cuerpo. Entonces, mi cuerpo se libera y mi mente se transforma. Entonces, una mente, un cuerpo no flexible, te quiere decir una mente no flexible. O sea que son, digamos, técnicas de manera gradual, se van implementando. Primero una cuestión, después otra, otra, hasta llegar a un cierto estadio. Claro. En una clase de yoga se empieza, primero, con pranayamas, porque trabajamos siempre la forma de respirar. Sí. ¿Cómo sería? Pranayama. Pranayama. Claro. Es la energía vital. Bien. Bien. Que el cuerpo tiene diferentes canales energéticos. Entonces, empezamos bajando la densidad de la respiración. Bien. Se dice que nosotros somos, en la forma en que respiramos, es en la forma en que procesamos los pensamientos. Si yo tengo una forma muy agitada de respirar, significa que mis pensamientos van a estar... Un poco revolucionados. Claro. Exactamente. Muy desordenados. Sí. Entonces, básicamente lo que hago es bajar, aprender a respirar, no llevar la respiración acá, sino es como bajarla. Claro. Entonces, ahí automáticamente... Inspiración y expiración. Claro. Automáticamente mi mente se centra. Bien. Bien. Cuando uno estaba en la universidad decían, como para tranquilizar, bajar un poco los nervios, uno respira e inspira. Inspira y expira. Exactamente. Que básicamente nunca lo hacemos consciente. Claro. Yo siempre digo que cuando vos estés con un ataque de ira, si la gente dijera, pará, te voy a contar, uno, dos, hasta diez, no iríamos nunca al choque con el otro. Claro. O pensaríamos que responder. Pero como no tenemos esta conciencia de cómo estamos respirando, siempre estamos como accionando. Claro. Como que nos dicen algo y estamos como explosivos. Y sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con un patrón respiratorio. Porque además la actualidad y la realidad que vive la gente, hoy por hoy, es eso, ¿no? El estar explosivo, el estar muy activo, el hecho de estar tan activo nos mantiene permanentemente como irritante porque uno sale de un lugar y entra a otro. Ahora, cuando la gente llega a yoga, ¿se predispone a pasar un momento realmente tranquilo, relajado o le cuesta? No, se predispone la gente porque ya sabe a lo que va. Bien. Bien, entonces la gente, si tenemos un espacio físico, el solo hecho que si vos venís, lo voy a decir, muy perturbado de la calle. Sí. Como anda el 99.9% de la gente, reperturbado con todos los problemas de la vida cotidiana. Con las mochilas de cada uno. Exactamente. Entonces, si llega a una clase, todos así como... Sí. Y de repente, en mi caso, le digo, bueno, a ver la postura. Porque no es lo mismo estar así, que me relajo, me pongo con la columna vertebral lo más recta posible y empiezo. Cierro los ojos. O sea, que les voy reduciendo los sentidos. Perfecto. Cerrando los ojos ya es como un montón, o sea, ya hay un montón de cosas que no lo puedo ver. Entonces, yo empiezo, vamos a ver, yo les voy contando la forma que va respirando y eso la gente es como, como magia, es como faj. De repente, ya estoy como en otra dimensión. O sea, se desconecta totalmente. Totalmente. Entonces, ellos me van siguiendo el tono de voz, lo que voy guiándolo. Y de ahí pasamos a hacer las posturas. Bien. Bien, que ahí vamos a trabajar diferente, depende de lo que se esté trabajando. Que ya vamos a hablar de las posturas porque nos interesa mucho el yoga deportivo, que es lo que también vamos a hablar. Ahora, esto de yoga también es terapéutico, ¿no? Lo recomiendan los médicos. Exactamente. Yoga tiene muchas disciplinas y dentro de estas disciplinas es el yoga terapeuta. Como el yoga deportivo, que es otra de las disciplinas, que ahí estoy viendo. Bien. El yoga deportivo es un yoga espiritual. Bien. Bien. Ahí se, en este caso estoy acá porque, bueno, estoy hablando para los adolescentes, pero no es solamente para adolescentes. Bien. El yoga deportivo trabaja la espiritualidad del ser humano y sobre todo la inteligencia emocional. Bien. Entonces, en este caso vamos a hablar de los adolescentes en que se pueden, puedan llegar a conocer este deporte porque se hacen competencias. Sí. Bien. Y el yoga deportivo tiene cinco disciplinas. Una de las disciplinas es el yoga artístico. Sí. El yoga dance, el yoga rítmico, el atlético. Y acá estaba viendo acá las imágenes que trabajé en la escuela de deporte del Palomar. Los adolescentes les gusta mucho. O sea, como que, porque se hacen competencias. Una vez que ellos aprendan, aprenden cada disciplina, los llevamos a que hagan competencias internas. Al mismo tiempo, estos son competencias internacionales también. Bien. Bien. Pero bueno, lo llevo a lo que yo estuve trabajando hace poco. Entonces, ¿qué se le enseña al adolescente? Primero, se le va a evaluar la inteligencia emocional. La inteligencia afectiva. En una competencia, uno tiene que fijarse, se va a evaluar cómo se para frente a los compañeros. Y fíjense en algo muy importante en estos tiempos. Uno, cuando va a competir, ¿a qué se dice? Yo voy a competir y yo me voy a sentir bien si yo gano. Tal cual. Si yo te gano a vos, yo voy a estar bien emocionalmente. Pero, ¿qué pasa si yo pierdo? ¿Cómo me siento emocionalmente yo o el adolescente si pierde? Mal. Bueno, en yoga deportivo trabajamos esta parte, ¿no? Claro. Que la competencia es con uno mismo. Está bien. Más allá de que uno va a competir, pero básicamente es cómo yo empiezo a trabajar mi inteligencia emocional. Y cuando habla justamente de eso, de lo emocional, de lo afectivo, del adolescente, ¿cómo es la postura del adolescente comparativamente con las personas mayores, por ejemplo? Afectivamente. Dicen que son más fríos, ¿no? A ver, más fríos y que no son de prestarle atención a determinadas circunstancias que a lo mejor un mayor sí. Sí, en realidad un adolescente es como, lo vamos a decir a las personas mayores, son más descontracturados. Descontracturados. Sí, son como que ellos llevan la vida más fluida. Claro, claro. Sin decir los niños. Como que no tienen en cuenta algunos detalles que sí lo tienen las personas mayores. Exactamente. Pero lo importante es que ellos aprendan a gestionarse emocionalmente, porque ellos son como el futuro de la sociedad. O sea, el niño, después pasa a ser adolescente, y la palabra adolescente te lo dice todo, que adolece todo. Bien. Entonces creo que en estas épocas que estamos pasando, que donde un adolescente no sabe gestionarse emocionalmente, entra a ser depresivo, o en el alcohol, en las drogas, y esto propone que el adolescente vea otras opciones. Con las redes sociales, ya que un adolescente está encerrado 24 horas en su habitación en oscuras con el celular. Bueno, eso es tremendo. Y yo creo que el adolescente tiene toda una energía corporal que tiene que aprender a liberar. Yo siempre digo que los niños, como los adolescentes, tienen que hacer deporte. ¿Seguro? Más allá de hacer yoga deportivo o cualquier deporte, pero para mantener una mente saludable, es trabajar el cuerpo. Y eso desde el yoga, esa constante articulación que tiene el adolescente con las redes sociales y con el celular. ¿Cómo se trabaja? Mira, lo ideal sería que aparezcan por todas las redes sociales yoga, porque a veces tenemos como mucha información que los padres no estamos al tanto de que están absorbiendo. Tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que ven y con quién se relacionan? Claro, se relacionan y empiezan a copiar modelos que por ahí realmente no sirven. Entonces, por ahí, si el padre está viendo, podrían acercarse a preguntar o hacer algún deporte y sobre todo ayudarlos a los adolescentes a que trabajen la parte emocional. En la vida es eso. Si vos no tenés tu parte emocional bien trabajada, tu inteligencia, o sea, tu vida va a ser caótica. Porque desde las escuelas ya no nos enseñan. ¿Qué nos enseñan en las escuelas? Que estaría bueno, ¿no? Esto que también salga la educación emocional en las escuelas desde muy chiquitos, que nos enseñan a cómo gestionarnos, cómo pararnos ante la vida. Porque si no estamos todos depresivos, todos mal. Entonces, desde el yoga te invita a que vos trabajes tu cuerpo, ¿bien? Que trabajes también la respiración, se les enseña mucho la concentración. Que el adolescente tenga un objetivo, que se centre, que pueda estar quieto, que pueda controlar su cuerpo. Porque si no puede controlar su cuerpo, no va a poder controlar su mente. Seguro, 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 seguro. Y el adolescente capta más las técnicas, digo, de yoga. Sí. ¿La capta más que el mayor, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, en yoga deportivo, cuando trabajamos acá, el yoga dance, que fue con la música, que ellos tenían que elegir la música, ¿no? Podría ser rock, porque el yoga dance es un movimiento corporal con una postura. Eso fue como impresionante, porque ellos traían a su realidad la música que a ellos les gusta y al mismo tiempo aprendían a sentir su cuerpo. Y decían, ay, algo que yo no sabía. Mirá cómo tengo mi cuerpo, mirá cómo respiro. Traían esa conciencia y sobre todo aprendían a estar aquí y ahora. Perfecto. Aquí y ahora y conocer, ¿no? Y otra cosa que también les gustó mucho fue esto que sale acá, que es el yoga atlético, que eran posturas, posturas invertidas. Entonces era como todo un desafío para ellos, a ver cómo estas, esas posturas. ¿Cómo yo hago para invertirme? Porque, ¿qué pasa si yo me caigo? Ahí juega la mente. Claro. Me puedo frustrar. Claro. Y esto ante la vida. ¿Qué pasa si, porque uno se cae ante la vida un millón de veces. Seguro, tal cual. Entonces nos caemos tantas veces y tantas veces tengo la capacidad de volver, de reinvertarme, de estar, ¿no? De no quedarme como depresivo. Seguro, seguro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me caigo? Bueno, lo vuelvo a intentar. Claro. Eso fue como lo más desafiante para los chiquitos. Ahí, las posturas del parado de cabeza. Eso fue en el Palomar. Eso fue en el Palomar, en la escuela de deporte. Bueno, y eso les gustó. Eso fue con alumnos del Palomar. Sí, y después se hizo, claro. Ahí estamos con el atlético, donde cada uno aprendía una postura y trabajaba la valencia. Eso, por ejemplo, les encantó, la relajación. Aprendiendo a relajarse, después de llevar mi cuerpo al máximo de mi capacidad de darme cuenta, lo tenía que, aprendo a relajarme. Tal cual. Eso también les gustó. Que esto también nos enseña en la vida en que yo tengo que tener el 50% de actividad, pero también el otro 50% de aprender a cómo yo me relajo, ¿no? En mi casa. Porque si no estoy en mi casa, todo el tiempo como al 100% haciendo actividad. Entonces, esto también nos enseña, no solamente el yoga deportivo, sino el yoga en general, a que yo tenga la percepción en que tengo que accionar ante la vida, pero también tengo que aprender a relajar. Seguro, seguro. Porque uno aprende a relajar y vos podés ver la vida totalmente diferente. Seguro, seguro. Tal cual. Entonces, los chicos aprenden ahí cómo llevar la atención, cómo tensionar el músculo y luego aprenden a relajarlo, ¿no? Bueno, todo eso se aprende en yoga deportivo. Profesor, ha sido realmente espectacular. Le pedimos seguramente en los próximos días ya volver como para que nos haga una técnica en vivo. Podría ser. Puedo buscar una disciplina y trabajarlo. Seguro, seguro. Sí, sí. ¿La comprometemos para la semana que viene? ¿Te parece? Bueno. Bueno, profesora Vanessa Flores, muchas gracias. Siempre que hablar de yoga es una cuestión interesante porque seguramente a la gente le llama mucho la atención y le gusta. Sí, y ahora estamos, puedo antes de decir algo, que en la Fundación estamos también por largar estas clases que están los días miércoles, por si quieren ir, los miércoles a las 20 horas. ¿Dónde? Miércoles 20 horas, ¿dónde? Calle, que no me quiero olvidar, 25 de mayo, esquina Avenida Rioja. 25 de mayo, esquina Avenida Rioja. Sí. Bien. ¿Cómo se llama? Fundación Sueños Pendientes. Perfecto. Fundación Sueños Pendientes, ahí están entonces para la práctica de todo. Y la semana que viene entonces hacemos la práctica en vivo. Me vengo toda deportiva y lista para una clase con todos. Bueno, muy bien. ¿Con todos? Con todos. Vanessa, José, van a participar de la clase de yoga, ¿eh? Todos. Bueno, ya saben. Yo a todos los pongo cabeza así. No. La Santi. El único que ha practicado esa prueba soy yo. Así es. A ver, Hacela. Lo demás no. No, ahora no. Hacela. No, ahora no, porque me voy a venir con ropa deportiva la semana que viene. Venimos todos a deportivo y hacemos estas posturas. Muchas gracias, profesora. Gracias. Me voy a otro sector del estudio. Pero antes, chicos, quiero mandar un saludo porque nos están viendo desde San Martín. La señora Graciela. De todo. Alex, Vicky, en el departamento San Martín. Así que para ellos, un beso. Y seguramente toda la actividad deportiva que se viene para ellos porque ellos son muy deportivos, ¿eh?